antes que me pichaba jajajaja bueno viva su historia yo andaba cantando la canción de de Bad Bunny la que dice tu prima no este, bueno este ya vamos, ya comimos gracias a Dios ya comimos el desayunito y ya barrimos y pues hoy faltan los trastes y para terminar pues este, lo que es un poquito de oficio ahora porque hay otra hola prima después digamos que hagan oficios leves como son las de comida pues la verdad que si, siempre hay oficios leves quieto siempre hay cosas que hacer hay que cocer maíz una vez pone frijoles preparan almuerzo cena otra vez desayuno cualquier cosa otra vez te ayude no, siguiente día pues mejor que hay una vez los trastes lleven al lado de unos zapatos que tenía sucios por allí y a bañarnos yo en solo después de comida pues hay que bañarnos nooo es mentira ay 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 como verán esto está rico miren yo le tengo en medio al agua eso de ahorita me arregla en algún video que esa yo no digo ay 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 me llegó el agua ay 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 yo vengo a lavar los zapatos que es aquí y aquí no no ya ¡Ya la balé! ¡Tipetito! Mi mamá ya no me iba a soñar esta mañana me toqué subir. Acá van ahora, ¿dónde estamos? No, eso. Que salimos a la recámara, Dios. Vení, te voy, no la vas, vení. Híjones, ¿por qué la Stephanie es bien penosa? Fíjate. Pero si somos campesinos, hay que hacer a todo dar. Wow, que rara me dice. Yo no me iba a bañar en este. ¿Cómo que se baña cada ocho días? Una vez por semana. No es lo mío, cada ocho días una vez por semana. ¡Ja, ja, ja! Mire, no me te voy a caer porque estoy delgadita. Me está viendo los hoyos, mire. Yo pensé que ya le iba a decir, estoy seca. Y yo le voy a decir, no, porque ya la mueve. No, estoy delgado. Este es lo mismo que se va a pasar a la mata. No, este es el de saluditos para los amigos delgados que ya te cortías. Saluditos. Saluditos. Sí, ahí también saluditos a Ingin Ambrosio, a Miguel y un saludito a la amiga Pesi, digamos a la familia Corleto. Que Diosito me los bendiga y me los mantenga siempre con salud a larga distancia donde estamos. Con lastimos ambros, a veces no la hemos podido tener acá nuevamente, pero yo sé que primero Dios, pues al rato vamos a tener. Correcto, bueno, ya saluditos para mi abuelita, para mi abuelo, para el esposo de mi abuela, para todos los que me fui. Saluditos. 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 Así es, y pues. ¿Eh? Hoy es panadero. Otro panadero. Hoy no compramos pan porque como comimos. No. Platanos no podemos comprar. ¡Pan! Es que como yo les comento, hay que comer poquito. Poquito. Porque comer mucho, uno se empalaga. Ah, si lo he visto. Así es. ¿Y qué le iba a decir mamio? Algo le iba a decir, pero yo no me acuerdo qué le iba a decir. ¿Alguna mentira? Tal vez, porque no me acuerdo. Ay, ya tenía el frío. Eso dice que cuando uno se le olvida lo que va a decir es porque es mentira. Sí, yo sé, pues. Sí, yo lo creo. Entonces quiere decir que... Ah, bueno. No sé nada. Ay, mam. Es que el marido también iba a decir algo era mentira, ¿sabes por qué le olvidó? Ah, es que él así es. Él pierde papeles por rato. El marido. No sé nada, pero es que él le va a decir algo así. Te vas a caer mi niño. Pa mí bañese pues. Ella bañese bien, si dice ella. Pero yo no,. Así vamos a ir con acá y digo que puede ir. Mi mami, ella se... Ya tenemos días de salir a pescar Olga. Ajá. Días, niñitas. Es que acá sin parecer no tengo suerte. Vamos a estar a la pesca ahorita. A ver. Daragüenas. Enséñale mami y los abrimos suscriptores el champú. Pues hijo que se eche las abrimos. Bien, que bien suavecito lo deja. Es de ajo con cebolla. Yo soy de las personas que a mi cualquier este... Estamos usando de este ajo con cebolla para que crezca el pelo. Soy de las personas que a mi cualquier este champú me deja lisito el pelo. Yo me echo de ese y me echo acondicionador de otro. Se lleva bien el champú y al mismo tiempo trae acondicionador. Dos en uno. Crece más. Dice, terapia con jugo extracto de ajo y cebolla sin sal. Miren que rico. Huele. O sea, yo pensé que podía hueler mal porque era de ajo con cebolla, pero huele tan rico. Este, y se los recomiendo. Este, echen ese acondicionador. Yo el pelo mío pues anteriormente me lo había planchado. Un planchado permanente y se me arruinó el pelo. Se me arruinó totalmente porque los viste yo luchándome en las piscinas pasadas. Entonces se me arruinó y se me hizo bien feo. En cambio hoy con ese champú, cuando se me seca como que si planchado, como que me lo hace siempre he echado. Pero es por eso, por la clase de champú. Vean que bonito se me ve el pelo. Ah, se me arruinó. Así pues. Así pues. Y entonces yo se los recomiendo. Bueno pues ya esperamos que a los amigos les hayan gustado también los videos que hicimos este día. Porque la verdad. No como les decimos pues. Solo son familiares. Que solo estamos compartiendo y conviviendo con mis hijos. Porque la verdad. Para mí es. Me trajo con esto. Para mí es muy bonito ahora estar en casa. Compartir a mis hijos porque la verdad lo más bonito es que tenemos tiempo. La verdad es. Super bonito disfrutar la familia. Que vida más bonita. Que saluditos de todos aquellos amigos también de que pues conviven mucho con sus hijos. Amen los, quiéranlos. Porque la verdad. Como dice el dicho pues. Hoy estamos mañana. No sabremos. Es algo de que nosotros podemos decir. Nos veremos mañana. Decimos a veces. No sabemos. Así es. Yo quiero mandarle un saludito a. A mami Betty. Y decirle que pues. No me he olvidado de ella. Sé que ya tengo casi más de unos. Tres o cuatro meses que no sé nada de ella. Pero decirle que la quiero mucho. Y que se cuide. Y que. Ella sabe que cuando quiera pues. Mensajearme. Yo siempre voy a estar aquí. Igual. Para Estuardo. La extraña muchísimo. Y. Ya no le mensajeó a usted. Eh. Eh. No le dijo. Este. Este. Ahí tuvo unos ciertos. Unos ciertos. Este. Problemita. Entonces pues. Lastimosamente. No. Pero si. Digamos. Tengo el contacto de la. De la. De la. De la. Si no le mensajeó a yo. Y también un saludito para. Danía Chele. Saludito para ella. Venecciones. Que. Tenía alguien más que salga así como yo. Ah. Al amigo Arnold Cáceres. Me contó que él le había dado el COVID-10. Muy bien. Pero lo recuperó. Pero. Si. Gracias a Dios. Si. Él está bien. Y pues. Pues eso es lo bueno. Ya si le digo que le de gracias a Diosito. Ay que rico. Antes estaba al lado y está rica. Mientras la temaja ya está acostada en la maca, o le dio pena venir aquí al río. Pues yo no sé por qué le da pena si antes salían los videos, bien raro. Ahí voy a buscar los videos en YouTube. Ahí pueden buscarlos que ahí van allá a ver a Stephanie cuando salía a veces con los muchachos a grabar. Cuídense porque ahora le da harta vergüenza. Lo que pasa es que aquí somos varios cuando tenemos tiempo. Pues a mí me da pena que alguien me tome fotos y he salido en cámara. ¿En serio? Si ustedes vieron la cara que tiene en cámara. O sea, fotos así distraídas. Uno sale así todo feo. Oh, la caja ahí es bonita, la caja de liga. Pero no, a mí me da pena que me tome fotos. Ay, amigos suscriptores, pues que Diosita me los bendiga. Y a todos los que ven estos videos es decirles que siempre les vamos a llevar más videos de nuestras casas, lo que hacemos nosotros. Así que gracias por estar siempre ahí. Así. Viéndonos. Correcto, pues yo ya casi termino de lavar los que son los trastes. Y usted no va a lavar los zapatos, estaba yendo primero. Bien, ya está. Se los lavo. Y así que, como que me ha antojado comer gallinas muchas. Ahí dice, gallinitas así como se dice, asaditas. Sopa. A mí lo que me encanta, que yo sí soy bien pícara, que cuando hacían este, gallinas asadas, las muchachas, y yo lo que me comí eran lo que eran los chinchuquillitos cuando ya estaba. Y los pellejos. Ajá, y los pellejos, pero me gusta. Eso me recuerda a la Maitra. No, maquita. Pero me gustan más los chinchuquillitos. La Maitra los comía todos los pellejos que los gallinos. Ay, así era igual que yo. Lo que pasa es que a mí las cosas como que es la pura carne de la gallina. O por el mamí. Papá todavía tenía lentes. Bueno, mis queridos amigos suscriptores, deseándole bendiciones a cada uno de ustedes y su familia. Decirle que no se despeguen de su televisión porque pueden salir el video de nosotros o de nuestros compañeros. Así es. Y nos vemos hasta un próximo. Próximo.